Me voy a subir a los cielos para contemplar a esta tierra, quiero disfrutar cantando los paisajes que más quiero. Te voy a pasear por un bosque en el sur y te voy a amar en un cerro en Pomaide. Luego dormiré suave ya en Chiloé para despertar en un desierto muy grande. Me voy a subir a los Andes para estremecer a esta tierra, quiero transformar cantando las costumbres que nos niegan. Dale muchacho, siembra canciones, renueva esta tierra, cuida tu tierra. Dale muchacho, siembra canciones nuevas. Dale muchacho, siembra canciones, renueva esta tierra, cuida tu tierra. Dale muchacho, siembra canciones nuevas. Dale muchacho, siembra canciones, renueva esta tierra, cuida tu tierra. Voy a construir una casa en las crestas de las ciudades para componer de ahí arriba. Miles de canciones nuevas. La voy a sembrar con estrellas del sur, la voy a regar con desiertos brillantes. Las quiero inflamar con semillas del sol, las quiero cantar con guitarras gigantes. La voy a tuer.